¡Suscríbete al canal! 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 kawaii. La falda da puntos. Falda bañada da puntos. Y luego está... y luego está Polina, que yo no sé qué intenta hacer porque aquí está... guau. En fin. Tengo haciendo un castillo a las cuatro y... y ya, ¿no? Bueno, en fin, que va a ser el típico capítulo fanservice y playa. Viva, no es aguas cerrales, no es piscina, viva. En fin, así que nada más. Yo aquí lo dejo, ¿vale? Chao, va a ser un capítulo de disfrute nada más para que os excitéis con las lolis. Así que nada más, aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Gracias!